Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas, nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan desde México DF, Cristian Alvarado. Hola, mucho gusto. Y Fernando Ponce. Hola, ¿qué tal? Desde Houston, Viviana González. Hola. Y desde Costa Rica, Valeria Grant. Hola, hola. Y Ronald Pérez. Hola, ¿cómo están? Yo soy chef vitrión Arturo Dupont, también desde Costa Rica, y hoy celebramos el segundo premio anual de las mejores lecturas en dialéctica. Todos y todas aquí conmigo han elegido sus tres lecturas preferidas del año, y la única regla que impuse es que la relectura no cuenta. Con esta breve presentación comenzamos el programa. Viviana, su lectura preferida número tres. La verdad es que este año he leído muy poco, me avergüenzo. Espero que realmente al año ya lean más. Entre viajes y demás, este año ha sido fatal para las lecturas. Pero los primeros tres meses del año me he dedicado exclusivamente al estudio del Quijote. Y entonces, en tercer lugar, voy a poner al segundo tomo del Quijote. Yo creo que el Quijote son dos mundos muy diferentes del primer Quijote y del segundo Quijote. Son cosas completamente diferentes. Y en el segundo tomo me quedo con todo el mundo fantástico del Quijote. Recuerdo al mago Merlín. Recuerdo toda la fantasía que nos lleva ya. Es un libro completamente diferente del primero. Todos, cuando pensamos en el Quijote, pensamos en los molinos de viento y en eso que se ha vuelto casi casi un estereotipo. Pero nos olvidamos de la segunda parte. Y la segunda parte tiene mucho que ver con el estudio que tenía Cervantes de, por ejemplo, el mito del rey Arturo, de los caballeros de la mesa redonda. Y también del interés que tenía Cervantes, y no solo él, sino muchos escritores, tanto de su época como después, del mundo oculto, como es el lado místico y oculto, del conocimiento, el conocimiento de ciertos libros iniciáticos, incluyendo la Torá, el mundo del judaísmo y el judaísmo que no, o sea, que tiene que ver más con lo oscuro, digamos, con el estudio del Kábala, etc. Y Cervantes era un gran conocedor de eso a la par del mundo árabe, por ejemplo. Y me gusta mucho la segunda parte del Quijote porque entran personajes un tanto ficticios, pero no del todo, como por ejemplo el mago Merlín. El mago Merlín forma parte del segundo tomo del Quijote y obviamente en la segunda parte del Quijote también es la despedida. O sea, un lector ya sabe que en la segunda parte del Quijote, don Quijote va a morir. Yo, paralelamente a la lectura del Quijote, he hecho lecturas de tesis de profesoras de la UNAM, de Nabokov, que también tienen un estudio sobre el Quijote. Y bueno, en una teoría hay una tesis sostenida por una profesora de la UNAM que dice, don Quijote realmente muere cuerdo. Y lo que ella sostiene es que no, don Quijote no muere cuerdo, muere loco, nos vuelve a engañar una vez más. Y si tú vas leyendo, si te das cuenta de que su teoría no está tan descabellada y don Quijote nos toma a todos el pelo una vez más, incluidos a los personajes, pero a nosotros como lectores. Y don Quijote muere totalmente deschabetado, está completamente loco. Creemos que está a acuerdo, pero no está. O sea, nos vuelve a tomar el pelo y está loco. Y para no quitarles mucho tiempo ya, porque pues somos varios, sí me quedo con una parte que es mucho más realista del texto, pero me gusta mucho una frase que le dice Sancho a don Quijote. La mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Y con esa frase creo que me despido. A mí la verdad, sinceramente, por eso quería que esté César, que está leyendo el Quijote. A mí sí me ha dolido mucho cuando se muere don Quijote. O sea, casi casi he terminado llorando con don Quijote. Es un personaje entrañable, es un personaje fantástico. Y la segunda parte del Quijote para mí es el tercer lugar. Gracias, Viviana. El próximo año yo estaré leyendo don Quijote, creo que en febrero. Podemos hacer un episodio, nos puede decir todo lo que he aprendido sobre el Quijote. Cristian, nos puede decir cuál es el número tres del año. Sí, primero que nada. Y me parece muy interesante lo que dice Viviana con respecto a los dos Quijotes, porque incluso hay muchos estudiosos del tema que aseguran que incluso Cervantes de Saavedra no lo escribió el Quijote 2. Por eso son tan distintos. Se cree que fue otra persona la que escribió el Quijote 2. Y ahí hay una serie de controversias que, bueno, no vienen al tema, pero me pareció muy interesante. Me pasa un poco como a Vivi. Yo empecé leyendo, yo creo que de enero a junio empecé leyendo muchísimo. De junio para acá no he leído más de cinco libros. Empecé así y de repente me vino una desidia por leer. Pero justamente mis tres libros están en este primer semestre del año. Y sin duda alguna el que me encantó, y no sé quién más haya leído este libro aquí, Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Me pareció una novela fantástica, fantástica. Por donde dicen, mire, yo nunca había leído a Víctor Hugo. En realidad, creo que la obra más conocida de Los Miserables, o el referente más común. No tengo ni idea de qué se trata de Los Miserables. Es más, no he visto ni las películas, que sé que hay varias. Pero Nuestra Señora de París me dejó una incertidumbre al terminar de leerlo, porque pese a lo que nos cuentan las películas, creo yo que el personaje principal no es Quasimodo, sino Esmeralda. La historia gira en torno a Esmeralda. Y como ella desde niña viene sufriendo una serie de desventuras, se la roban los egipcios, su madre la busca todo el tiempo, su madre resulta que incluso pierde un poco la razón, porque la pasa toda la vida buscándola. No quiero hacer spoiler, pero el final de Esmeralda es muy trágico. Bueno, sí lo voy a hacer, Esmeralda muere. Tenía que decirlo. Asesinan a Esmeralda porque el pueblo hay una confusión. Todo esto orquestado por el diácono, Frollo. Y en realidad, bueno, me interesó mucho la historia y la novela, no solo por lo que te cuentan, sino cómo lo cuentan. Es notorio para quien lea Nuestra Señora de París, que Victor Hugo sabía muchísimo de arquitectura. Y lo quiso dejar muy claro, porque incluso hay dos capítulos completos en donde nos cuenta solamente de arquitectura. En el primero de ellos nos cuenta cómo está estructurada y cómo está construida la catedral de Nuestra Señora de París. Soy muy sincero y estos dos capítulos se iniciaron súper tediosos, porque si los juntas, creo que son como 40 páginas por los dos. Y en donde te describe de manera tan minuciosa que casi te va contando centímetro por centímetro cómo es que está construida la catedral, qué tipo de columna, si se inspiraron en la invasión de los moros. Y el segundo te habla de la construcción de la ciudad de París, cómo está distribuida. Pero bueno, independientemente de eso y también sin abonción, sin andar mucho, me interesó mucho una parte en la que Frollo dice que odia la literatura y odia los libros porque dice que eso va a destruir a la humanidad. Y primero no te lo explican, sino hasta muchas, yo creo que como 300 páginas después, te explican que a lo que él se refería es que durante la humanidad, sobre todo en las primeras épocas o eras de la humanidad, el hombre se expresaba y trascendía a través de la arquitectura, es decir, desde las pinturas rupestres, desde las grandes pirámides de Egipto, aquí en México, la manera más paciente y donde se persiste el mensaje del hombre a través de la humanidad es a través de las grandes construcciones. Por eso podemos conocer, por ejemplo, la vida de los mayas a través de cómo está estructurada la ciudad de Chichinitza. Y cuando se inventa el libro, cuando se inventa la imprenta, resulta que ya no es necesario que, entre comillas, lo que dice él es que construyamos grandes edificios, sino que ahora todo lo que queremos decir lo podemos hacer a través del libro. Y ya no necesitamos la ayuda de 500 hombres ni de 10 años de construcción para poder dar un mensaje. Entonces, Prolo lo que apela es que el libro va a matar a la arquitectura y va a matar incluso a la iglesia como estructura. Es muy interesante esta analogía que hace obviamente el libro, la explica mucho mejor, pero me pareció fundamental y en general todos los personajes se hicieron muy interesantes. Por eso fue mi tercer lugar de este año. La recomiendo muchísimo. Gracias, Cristian. Suena extraordinario. Me dieron muchas ganas de leer esa novela ahora. Valeria, ¿su número tres? Hace una hora estaba pensando en cambiarlo. Pero mi número tres es La ruta de salvación de Yolanda Ramuno. Es una escritora costarricense y justamente yo estaba buscando algo de literatura costarricense este año. Curiosamente, probablemente escogí. Bueno, este es uno de los libros de Yolanda Ramuno. No le gustaba en ese momento como lo importante que era para los escritores costarricenses escribir de lo local. Entonces se enojaba mucho porque si ustedes son costarricenses tienen que escribir de lo local, tienen que escribir de lo rural, tienen que sudar a Costa Rica para que se venda. Y más bien la novela La ruta de salvación sí podría ser. O sea, uno no sabe dónde es. Igual, Yolanda Ramuno se fue a vivir a México mucho tiempo. Después, esta novela se hizo. Vamos en México, no en Costa Rica, no significó mucho acá hasta muchísimos años después. Igual no es tan reconocida. Se ganó un premio en Guatemala también. Pero sí, a mí me gustó muchísimo el estilo, los monólogos del momento en ese espacio, digamos, la forma de Yolanda Ramuno de escribir. Y algo que sí se describe como una novela feminista porque bueno, así es inicios del siglo XX, pero no es una novela feminista. Es nada más una novela con personajes mujeres que son completos. Y una de las cosas que me gusta más que yo no he leído a tantas mujeres como debería, pero al percibir esta escritura con monólogos y tenemos a todos los monólogos de las mujeres hablando, de los hombres hablando y sintiendo. Y es de las primeras novelas donde yo digo como sí, sí, esto se siente como que las mujeres son mujeres y como que los hombres están contando lo que es ser un hombre. Cuando me pasa muchísimo al contrario, uno está leyendo una novela escrita por un hombre y se siente, se siente cuando escribe los personajes femeninos que es alguien contando lo que sería la experiencia de ser una mujer. Eso me gusta muchísimo de esta novela, me gusta también como que en lo que yo he conocido de literatura feminista después también hay mucha justificación o mucho apoyo a las mujeres o todo lo que sale mal con los personajes femeninos se justifica en este sexismo y en este patriarcado y creo que Yolanda Doremono no hace eso o sea, le reclama los errores a ambos personajes independientes y como esa fuerza esta completitud de las mujeres que existen en la novela me gusta muchísimo. También me gusta el contexto porque sí, no sé dónde es pero si es una novela latinoamericana se siente demasiado se siente demasiado la historia me gusta la conclusión y lo primero que hice fue prestarse a mi mejor amiga cuando terminé me encantó ya me la tenía recetada desde hace tiempo y la había buscado en demasiadas librerías y nunca aparecía y eso lo encontré y prometió cumplió todo lo que prometía la verdad. Me alegro mucho muchísimas gracias Valeria voy a buscar esa novela también de literatura costarricense yo tampoco conozco mucho a decir verdad solamente he leído Mierda de Carla Provisani Piel de Mujer que también es literatura feminista de ¿cómo se llama Ronald? Andrea Mora Andrea Mora gracias y Pantalones Cortos que es como la leyenda urbana de Costa Rica aquí todo el mundo conoce ese libro en el momento en el que uno dice como que literatura en Costa Rica alguien dice Pantalones Cortos porque yo creo que lo leen en la escuela ¿no? Sí, es que con eso aprendemos a leer Ah, con eso aprendemos Sí, sí, sí Verano de Colores y Pantalones Largos sí, yo conozco al nieto de la escritora y es muy vacilón porque también dice como sí es que todo esto son las historias de mi papá pero Ronald su número 3 del año 2021 Bueno, mi número 3 del 2021 fue el segundo libro que leí tenemos un video de este libro en el canal es Los Detectives Salvajes yo es que yo empecé totalmente al revés Roberto Bolaño porque yo empecé con 2666 y luego leí todos los libros pequeñitos que él tiene Literatura Nancy y todos estos y al final leí Los Detectives Salvajes lo que más me impresiona y por lo que escojo Los Detectives Salvajes es por la capacidad que tiene Roberto Bolaño de generar tantas voces de personajes tan únicos y como del inframundo digamos del infrarrealismo que hace digamos que el drogadicto el borracho el vagabundo el loco Joaquín bueno el señor Joaquín creo que se llamaba el arquitecto que fue al loquero y todo esto o sea es como un mundo tan increíble tan su descripción a partir de los diálogos y puras conversaciones realmente que lo mete a uno en todo el contexto de una sociedad que uno sabe que existe pero uno no se sumerge ahí todos estos bares de las 3 de la mañana 4 de la mañana personas que duermen en parques toda la vida del vividor de la persona que vende droga etcétera etcétera uno sabe que está ahí pero realmente nunca lo o al menos yo verdad por mi experiencia de vida pues nunca la he vivido creo que Roberto Bolaño explica muy bien la mecánica latinoamericana de tantas personas que viven a margen y creo que eso es como lo mejor de todo y obviamente grandes placeres por ejemplo pues para mí Ulises Lima era toda una leyenda en toda la literatura anterior de él y ya llegarlo a conocer pues es un súper placer y toda la historia como que ya todo encaja y embona y es súper bonito entonces ese es mi número 3 no lo puse de número 1 porque tengo ahí otras sorpresas pero creo que este libro como el disparador de Roberto Bolaño pues es muy bueno muy bueno aún así 2666 es todavía mejor pero este este es el número 2 tal vez gracias Ronald no puedo creer que los detectives salvajes no sea su número 1 me sorprende me ofende un poco pero bueno vamos a ver que no 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 me va a dar la razón después me va a dar la razón wow que confianza mucha seguridad al respecto se sabe que los detectives salvajes es una de mis nuevas preferidas pero bueno está bien estoy feliz de que hayamos incluido por lo menos por ahora pues un libro de Roberto Bolaño vamos a ver si aparecen más Fernando su número 3 del año 2021 claro gracias bueno yo tuve ahí un conflicto porque lo mismo que Viviana lo mismo que Cristian este año no leí como quisiera pero creo que no fue infructuoso porque yo justamente tú dijiste la única regla es no utilizar relectura y este año creo que fue para mí de relectura o sea volví a libros que a mí me habían impactado y volví a leerlos o sea creo que soy un fiel defensor de la relectura pero alrededor del año me aventé con libros que se me habían antes dificultado y este año quise concluirlo bueno como tercer lugar elegí el libro de desasosiego de Fernando Pessoa este libro yo ya había intentado leerlo antes pero por razones un tanto emocionales mías llegaba en un momento en el que no me sentía preparado para él ese nivel confesional que utiliza Pessoa dentro del libro si no estás lo suficientemente fuerte para aceptarlo o sea y para sentir que ese libro es solamente pues una ficción creo que sí te afecta un poco con él me tardé un montón prácticamente me he divertado como dos meses yo creo leyéndolo pero porque volvía de repente a situaciones o bueno páginas antes releía algunas cosas Fernando Pessoa siempre ha sido para mí un personaje muy curioso desde su vida su vida en soledad de algunos amores fugaces que tuvo pero que siempre prefería la soledad ese aspecto de siempre como un poco diluirse dentro de las personalidades que creó él creó 106 heterónimos es decir 106 personalidades en el cual se enmascaraba y desaparecía y cada uno tiene una propia personalidad yo con un amigo teníamos un chiste que decíamos que lo único que no nos gustaba de Fernando Pessoa era lo que Fernando Pessoa había escrito o sea todo lo que los demás heterónimos había escrito estaban muy buenos pero lo de Fernando Pessoa la verdad lo dejamos aparte en este libro se tratan los temas que Fernando Pessoa siempre lo motivaron siempre lo vieron persiguiendo en esto se puede encontrar el cansancio el hartazgo el tedio la soledad la tristeza hay una frase que como me encanta que dice yo no soy pesimista soy triste y otro donde decía la soledad me desola la compañía me oprime tiene un nivel de confesional vuelvo donde realmente uno sabe que eso algunas veces lo llevamos a pensar pero no se dice no lo decimos en ese aspecto Fernando Pessoa para mí significó bastante porque es el aspecto de como realmente la escritura lo que hace rato platicábamos fuera del capítulo era como la escritura a veces tenemos que tomarla como algo un tanto fuera de nosotros es decir no somos por completo lo que escribimos en esto me refiero porque considero que hay veces que nos limitamos en la escritura por el hecho de sentir que es una parte de nosotros pero no no debe haber ningún límite en la literatura creo que bueno a lo largo de toda la historia y de toda la literatura hemos visto que no hay ni prejuicios ni una moral real dentro de la literatura al final puede ser literatura y punto en fin la verdad el libro de Sosiego es muy bueno muy muy bueno lo meto en el top porque significa para mí bastante haber terminado un libro que me había costado mucho tiempo y aparte porque llegó en una etapa de mi vida donde estaba a punto de haber un cambio dentro de mí es decir próximamente voy a ser papá entonces como que fue fue un cambio muy muy un giro o sea esta soledad que a lo mejor yo llegué a compartir a compartir con Pessoa este hartazgo ahora la verdad ya no lo tengo he cambiado por completo porque ya estoy pensando distinto sin embargo y híjole creo que esto no deberá decirlo pero creo que este libro este libro lo puedes encontrar resumido en toda la poesía de Pessoa y para mí es mucho mejor la poesía de Pessoa prefiero al al poeta Pessoa que realmente el ensayista dentro de el libro de Sosiego que bueno también debo decir que este libro realmente no no existió o bueno está pero en realidad son notas o sea siempre Pessoa escribió un libro bueno tenía idea de escribir este libro pero debido a su muerte a temprana edad por alcoholismo o derivado del alcoholismo nunca lo vio realizado entonces yo creo que eso en parte eso afecta mucho el libro porque yo creo que si fuera organizado de otra forma o a lo mejor Pessoa tener una idea de cómo organizarlo el libro se podría digerir mucho mejor sin embargo creo que por cómo está y por obviamente los editores que le meten mano pues sí creo que disminuye un poco el impacto dentro del libro a eso me refería creo que no debería decirlo es muy bueno este libro pero me quedo más con la poesía de Pessoa y ya felicitaciones primero que todo vas a ser papá dentro de muy poco un gran evento nada mejor que una novela que cambie la perspectiva de uno y en particular de una manera tan optimista excelente muchas gracias Fernando voy a dar mi tercera lectura la tercera mejor lectura del año 2021 para mí fue Pálido Fuego de Vladimir Nabokov me encantó esta novela es una novela excesivamente extraña excesivamente difícil como me gustan a mí me gustan las novelas difíciles me gustan las novelas extrañas lo que más me llamó la atención fue la experiencia en sí de leerla pues porque mientras que estaba leyéndola ya sabía que la iba a volver a leer la tenía que volver a leer como para sacar todo de la novela es una novela que trata con un narrador falible entonces mientras que la estaba leyendo este personaje que se llama Kim Boat que es un personaje muy parecido a los otros de Nabokov es un personaje muy extraño un personaje muy aberrante psicótico al igual que Humbert por ejemplo en Lolita y a mí durante la lectura pues mientras que va escribiendo Kim Boat a mí esta historia que me estaba contando Kim Boat me parecía muy extraña me parecía un cuento de hadas muy extraño muy siniestro muy oscuro no entendía muy bien qué es lo que estaba sucediendo y no fue hasta que empecé a leer comentarios en internet que solamente tuve que leer uno pues solamente tuve que leer un comentario que alguien dijo que Kim Boat es un narrador falible y todo lo que dice es una mentira entonces estoy leyendo la novela de un mentiroso entonces allí mi experiencia completa cambió porque lo que es Pálido Fuego es en realidad son dos novelas son dos historias está la novela que cuenta Kim Boat y está lo que realmente sucedió y esta experiencia de estudiar el texto y de no interpretarlo todo de una manera tan literal pues esta experiencia de entrar en la mente en el agujero negro de una mente desquiciada y malévola de cierta manera pero a la misma vez muy inocente no sé si inocente pero ingenuo es decir es un personaje muy complejo al igual que muchos personajes que a mí me encantan Kim Boat es un excelente personaje y es una muy mala persona al igual que muchos personajes de Nabokov también son excelentes personajes y son muy malas personas pero sí este elemento del narrador falible me parece que lo que ofrece para Pálido Fuego es una relectura interminable creo que voy a releer esta novela por el resto de mi vida y voy a seguir encontrando matices voy a seguir encontrando interpretaciones voy a seguir indagando en este misterio porque a fin de cuentas si todo lo que dice Kim Boat en la novela es una mentira eso significa que yo todavía no sé precisamente qué fue lo que sucedió es decir tengo una idea de lo que sucedió pude interpretar quizás matices de lo que sucedió realmente en el relato pero todavía tengo mucho por descubrir además de que Pálido Fuego tiene uno de los mejores poemas que he leído en toda mi vida un poema escrito por Nabokov superficialmente hablando no voy a entrar en detalles pero la historia superficialmente hablando trata con un personaje que se roba un poema de un autor difunto e inmediatamente lo que hace es que escribe una interpretación del poema como si el poema tratase sobre él claro el poema en realidad no trata sobre él el poema trata como algo totalmente distinto pero él elabora en su vida a través de esta mentira de que él fue en realidad muy amigo del poeta es un ejercicio literario pues si es probablemente uno de los mejores ejercicios literarios que yo he leído en mi vida mejor que Lolita no sé pero está cerca el año pasado Lolita fue mi número 3 este año Vladimir Nabokov vuelve a ganar el título de número 3 por poco queda de número 1 pero como dije todavía siento que no me ha dado todo lo que me puede dar siento que voy a seguir encontrando muchísimo placer de esta novela y por consecuente pues todavía no le puedo dar el primer lugar y todavía no la puedo poner por encima de Lolita pero sí es una novela inteligentísima muy graciosa y no puedo esperar de otra vez seguimos Viviana su mejor lectura del año 2021 número 2 sí ahora es el número 2 y es un libro que ha viajado conmigo durante todo este año y al que he podido frecuentarlo durante todo este tiempo y es la Biblia la verdad es que lo había pedido de regalo de Navidad de Navidad de cumpleaños y había pedido esta edición la Biblia de Jerusalén es un libro maravilloso no voy a dejar de leerlo y tengo una edición maravillosa de Philippe Lequemier creo y Rebeque Dautremere no sé pronunciar francés tengo esta edición que en realidad es de mi hijo que no es la Biblia esta es una Biblia es un libro maravilloso ¿por qué? porque es una relectura de la Biblia donde si bien no está completa hay muchas pasajes que son completamente diferentes a como uno recuerda por ejemplo les voy a leer solamente el inicio del Génesis de una Biblia dice de cómo fue la creación érase una vez un mundo en el que no había nada 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 de cuanto es conocido ni siquiera un viento que soplara ni un sol que calentara ni el agua para beber ni el frío para hacerte estremecer nada nada de verdad y aparece la nada y entonces luego lo sigues leyendo y es maravilloso porque además las ilustraciones son completamente diferentes a las que nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo esta mujer que parece una mujer africana es Eva y en esta Biblia está tanto el antiguo como el nuevo testamento la parte en la que ya es el nuevo testamento que es la parte en la que aparece Jesús si vemos a una mujer que va a dar a luz que es María en el agua a punto de parir ¿no? y es completamente diferente si le hemos empezado a leer aquí está Jesús igual digo es diferente al inconsciente colectivo que tenemos y tengo que mostrarles la imagen de María porque es totalmente diferente María a la que pensamos ah que es justo la que aparece ah no no es la portada este por ejemplo que es un ángel es el arcángel Gabriel el que la anuncia a María la buena nueva es un libro maravilloso lo hemos empezado a leer con mi hijo todo el viejo testamento está Hop está Jonás pero es una relectura yo por otro lado tengo mi propia Biblia de Jerusalén y definitivamente el libro que más me gusta es el Evangelio según San Juan es uno de los textos a los que siempre vuelvo ¿por qué he comenzado a leer la Biblia? pues porque escribo poesía y creo que lo más ligado a la poesía son estos textos iniciáticos y justamente por haber leído a Cervantes es que quería introducirme más en la Biblia en cuanto a otro de los textos que me gusta mucho y que nunca llegué a entender del todo y que siempre había querido estudiar teología es en el Evangelio según San Mateo la curación del criado de un centurión me quedo con la frase en la que se acerca al centurión a Jesús cuando está haciendo Jesús su recorrido y le dice Señor no soy digno de que entres en mi casa basta que lo digas de palabra y mi criado quedará san que en la religión católica casi siempre lo escuchamos como Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme he investigado mucho sobre esta frase porque me parece tan profundamente poética al parecer según teólogos y demás si es una de las primeras apariciones de una pareja homosexual en la Biblia el centurión que tiene una pareja y es por eso que le dice Señor cuando se acerca a Jesús no soy digno de que entres en mi casa pero solo di una palabra para que mi centurión que en ese caso es su pareja se salve y Jesús lo salva le dice vete y le dice que cosas tenía que hacer que era prácticamente orar vete y él está sanado y cuando el centurión vuelve a su casa su pareja está sanado me parece una historia maravillosa no sé realmente si es una historia de una pareja homosexual cuando he hecho el estudio si he visto que los teólogos ven las descripciones como está la traducción del hebreo me parece donde si nos da a entender muchos católicos insisten en que no es una relación homosexual pero según lo que he estado revisando de verdad me he sentado detalladamente a ver según las traducciones etcétera en cómo se refiere el centurión de la otra persona etcétera de cómo cómo era la sociedad en ese entonces etcétera si nos da a entender qué podría darse el caso de que ellos sean una pareja homosexual con eso vuelvo a decir creo que ya lo he dicho en dialéctica se confirma que una de las personas que más admiro es Jesús de Nazaret definitivamente y este libro es maravilloso gracias Viviana un poco antes de comenzar el episodio que estábamos hablando sobre la Biblia o bueno sobre Jesús como hablando de Jesús Cristian su segunda mejor lectura del año 2022 primero que nada me parece bien interesante lo que dice Vivi porque a mí también el evangelio de Juan se me hace el evangelio más interesante creo que el evangelio de Juan es el que describe a un Jesús mucho más humano los otros tres sobre todo los primeros dos presentan un Jesús casi que por poco no toca el suelo super debilizado en cambio Juan retrata a un Jesús mucho más humano que era el que estaba en las fiestas el que estaba con las personas para mí la primera en pareja homosexual es la de la Biblia y Jonathan pero bueno esa es otra historia como dicen popularmente primero quería hacer la aclaración no soy de la Ciudad de México vivo en la Ciudad de Cuanavaca y soy de Iguala pero no vivo en la Ciudad de México pero bueno soy de México el libro número dos me parece bien interesante porque tiene mucha relación con lo que habló Vivi mi libro número dos es el de Respuesta a Hop de el psicólogo Carl Gustav Jung sinceramente yo le preguntaba a Arturo antes de grabar este episodio si podía incluir un libro que no fuera de narrativa y me dijo que sí siempre y cuando fuera primera lectura yo nunca había leído Gustav Jung de hecho a los tres autores que voy a mencionar en el día de hoy es mi primera lectura del libro y del autor realmente no tengo mucho que decir sobre Respuesta a Hop porque no sé si alguien más lo ha leído aquí yo creo que lo entendí un 10% de todo lo que felicidades Vivi yo creo que tú creo que lo pudiste haber entendido mejor que yo es bastante complejo la verdad es bastante complejo y hay que ir a la Biblia y hay que volver al texto es como si bastante no es tan divertido leerlos en realidad sí creo que aparte no sé sin andar en el tema yo como lo he comentado que nací en una familia evangélica me ayudó mucho de hecho porque entendí muchas referencias bíblicas aunque como dice Vivi siempre hay que regresar a la Biblia cuando se lee este tipo de literatura me parece que usa arquetipos interesantísimos más bien la historia de Hop en resumidas cuentas Hop era un hombre que era rico era muy devoto de Dios tenía muchas propiedades tenía muchos territorios tenía ganado y sobre todo algo muy interesante que tenía muchos hijos en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento la riqueza se medía también en la cantidad de descendencia que uno tenía es decir entre más hijos se tenía era más rico porque era que tenía uno más dinero para poder sostenerlos y además era que Dios bendecía más a esa familia por lo que le había dado muchas veces entonces Hop y sus hijos y su familia eran numerosos pero de repente Dios y Satanás tienen una apuesta Satanás va con Dios y le dice mira Dios es que yo creo que Hop te sirve y es fiel y es una persona que cree mucho en ti porque tú lo has bendecido con todo no le falta nada tiene salud tiene familia tiene dinero tiene todo pero yo creo que si le llegara a faltar algo ahí iba a renegade entonces prácticamente lo que anuncia este libro es que Hop perdón Satanás y Dios tienen una apuesta en la que Dios le dice te doy chance de quitarle todo pero a él no lo toques le puedes quitar todo dejarlo en la calle pero a él no lo toques bueno ya Satanás le empieza le quita el dinero muere su ganado se secan sus tierras mueren su familia mueren sus hijos todos sus hijos mueren mueren incluso sus sirvientes y al final a él se enferma está moribundo le pasa de todo de todo que ni las novelas de mexicanas le pasaba así a la protagonista todo le pasa al final le dice la esposa de Hop es que ya reniega de Dios y muérete porque Dios ya se olvidó de ti entonces después de esto Dios se da cuenta de que realmente Hop él era un siervo fiel y a partir de entonces lo restituye le da más dinero le da más propiedades le da más ganado y lo bendice con más hijos de los que habían fallecido entonces a partir de esta lectura del libro de Hop Carl Gustav Jung como buen psicólogo y como buen erudito del siglo XX y de Ñoño hace todo un estudio del arquetipo y de las figuras retóricas que él encuentra en esta historia de Hop se me hace muy interesante porque para él desde luego no está hablando en el sentido más estricto sino metafórico pero para él Dios mandó a Jesús a su hijo Jesús a morir porque se sentía culpable de lo que hizo con Hop digamos que Hop es la no, no la antítesis no sé qué palabra usar discúlta pero la contraparte de Jesús es decir como Dios se siente culpable por haberle hecho todo lo que hizo Hop porque él como Dios omnipotente y sobre todo como Dios omnisciente él ya debería haber sabido desde antes que Hop le iba a responder para bien entonces no tenía por qué haberle permitido a Satanás tocarle de la manera que le hizo pero él lo permitió porque era parte del ego de Dios Dios quería demostrarle a Satanás no a Hop en realidad el del problema no era Hop era Satanás Dios quería demostrarle a Satanás hasta donde su hijo Hop le podía ser fiel entonces una vez que caían en cuenta del error que había cometido Dios por eso ya después manda a su hijo Jesús a morir por nosotros y sobre todo para expiar esa culpa que él mismo sentía como les comento en realidad no puedo hacer mucho 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 análisis del libro porque en primera no soy psicólogo en segunda como bien decía Vivi es un libro muy extenso es delgado pero es un libro que requiere mucho estar todo el tiempo como yendo a la Biblia y como pensando y repensando las ideas que plantea Jung pero en general me parece una lectura interesantísima lo recomiendo mucho y sobre todo a la gente que le interesa ahondar la idea de Dios desde una perspectiva distinta a la hegemónica de la iglesia fascinante suena fascinante muchas gracias Cristian Valeria su lectura número 2 del año 2021 ok pero primero quiero decirle a Cristian que me mandiste ese libro demasiado así pero demasiado definitivamente lo voy a leer en 2022 y la historia de Hop también es una de mis favoritas entonces ahí voy como Lolita el año pasado cuando Arturo la introdujo yo creo que la respuesta de Hop viene en 2022 mi libro número 2 también es de culpa si se me entiende es Atonement o expiación de Ian McEwan me parece una absoluta obra maestra así impresionante me encantó de inicio a fin es uno de esos libros que me ha hecho llorar literalmente lloré con el libro me parece que está escrito hermosísimo bueno está dividido en tres partes y también es como como la narración de una de una bueno hay una hay una película la película no la he visto pero sé que mucha gente habla bien de la película con la historia yo no sé cómo pueden traducir esa película no no tengo ni idea porque de verdad el absoluto valor del libro es es expiación es una persona contándonos y hasta al puro final uno se da cuenta como del del peor error del peor pecado de la injusticia más grande que cometió en su vida pero la cometió siendo una niña entonces toda la primera parte es relacionarse con esa niña es entender con esa niña es entender a puro detalle que la llevó a cometer ese error bueno yo detesto en realidad los libros y todo el arte relacionado con las guerras me parece aburridísimo me saturaron siendo muy pequeña la segunda parte de este libro es de guerra entonces tal vez no fue mi favorita pero después leyendo que el autor literal se metió a bibliotecas a nada más leer cartas de soldados que fallecieron en la guerra y que de ahí abstrajo toda la descripción de la guerra en ese momento como la interacción entre los personajes principales creo que adquirió un poco más de valor para mí pero eso como la sensación de una culpa que uno lleva toda su vida que a través de la literatura que es la única herramienta que tiene la autora para expiar eso que hizo o sea se siente demasiado el peso se siente como esta como las únicas fuerzas humanas que uno tiene para compensar en la vida algo y el dolor de los personajes se siente demasiado lo que pasa se siente demasiado y la lectura la lectura de una niña digamos como la interacción de una niña como ve diferente el mundo y como eso la lleva a cometer una injusticia para mí es demasiado poderoso y sí lloré creo que nada más eso lo sentí un montón lo sé reí fue como esto es una obra maestra entonces recomendadísimo y tengo que tengo que ver la película a ver qué tal gracias Valeria me gusta mucho esa película que no sé no has leído el libro no he leído el libro pero yo creo que sé específicamente a lo que se refiere pues que hay una parte de la película que es una fantasía que no sucede de verdad me equivoco sí pero de todas formas es que esa parte ni siquiera es tan importante es como la intención de por qué esa fantasía es importante es como de alguna forma pagar y soñar por lo que no pasó por estas culpas de verdad el sufrimiento el castigo es demasiado poderoso como alguien que vive una vida completa y exitosa y plena y en esa reunión familiar donde todos sí se le viven es como mi vida entera no va a poder expiar esta injusticia que yo hice es demasiado poderoso gracias Valeria Ronald mi lectura número 2 yo la escogí porque me pasó algo que nos pasa mucho a los latinoamericanos y me imagino que a todo el mundo en otros países les pasa que cuando uno va creciendo te dicen ya los mejores exponentes de la literatura ya nacieron y ya publicaron y ya están ahí en un pedestal y entonces cuando vos vas creciendo pues ya no los quieres leer porque todo el mundo te ha dicho ah sí son buenísimos hay que leer a Márquez hay que leer a Vargas Llosa hay que leer a Cortázar entonces no es que los descubres sino que desde pequeño ya te lo implantan ¿verdad? a mí me pasó que este año yo no había leído nada de Isabel Allende porque le tenía pereza por el mismo hecho ¿verdad? de todo esto del sistema educativo que te dice que tienes que y apenas te dicen que tienes que hacer algo es lo que menos quieres hacer en tu vida y yo aquí me cuelo porque sé que Ronald y Arturo son fanáticos de Bolaño y Bolaño la odiaba o sea la odiaba a mi madre Isabel Allende y entonces yo este año leí La Casa a los Espíritus esperando nada o sea esperando un Gabriel García Márquez igual así como una foto y me llevé la infinita y gran sorpresa de que es un librazo yo leí y yo decía ¿qué librazo? que es esta vaina tan buena no puedo parar entonces yo creo que todo el mundo conoce La Casa a los Espíritus tiene película y todo pero para mí fue muy emocionante encontrarme con Isabel Allende el primer libro yo decía este es el primer libro de Isabel Allende no puedo creer o sea es un libro muy bien hecho para que para que sea el primer libro que alguien publica y bueno toda la historia y la descendencia de las chicas y toda esta parte de la adivinación y como Esteban hace su fortuna y todo o sea me tuvo así ¿cómo es que se dice? es como un page turner ¿cómo se le dice eso? que no puedes abandonar el libro pues no puedes abandonar el libro entonces como toda mi vida estuve vendado ¿cómo no lo había leído antes? entonces me encantó y siempre lo súper recomiendo y eso se lo recomiendo parejo a todo el mundo o sea no importa que sean súper buenos lectores o que estén empezando en la lectura creo que es súper accesible la casa de los espíritus cuenta una historia muy latinoamericana que es bueno pues cómo se implantan los gobiernos y cómo las personas ricas utilizan su poder adquisitivo y después cuando llega al poder el grupo que ellos querían más bien empiezan a sufrir también por el otro lado y cómo le da como decimos nosotros cómo le da vuelta la tortilla y se les vuelve al contrario lo que deseaban y bueno pero sí esa es mi mi segunda gracias Ronald a mí me encanta esa novela y Viviana dice la verdad a mí me encanta la literatura de Isabel Allende me encantan las buenas novelas de Isabel Allende pero yo creo que es específicamente porque sólo he leído las buenas es decir que Isabel Allende tiene muchas novelas tiene aproximadamente 40 o 50 novelas y yo me yo me he concentrado en las en las famosas y entre esas está la casa de los espíritus que es extraordinaria es extraordinaria no la puedo recomendar lo suficiente y lo que dice Ronald es totalmente verídico que es una novela que uno puede literalmente recomendarle a quien sea todo el mundo la va a leer y todo el mundo la va a disfrutar este año me sucedió algo muy parecido con otra novela de Isabel Allende que es parte de la misma saga de la casa de los espíritus que se titula hija de la fortuna me sucedió lo mismo empecé leyendo la novela con una actitud de odioso de hater la quería odiar estaba como que leyendo así como con una actitud muy una actitud bolañesca como que voy a leer a Isabel Allende específicamente para criticarla una vez que llegué a la página 50 ya estaba como no esto es extraordinario esto me encanta la estoy pasando muy bien aquí muchas gracias Ronald Fernando su mejor lectura del año 2021 número 2 mi segundo lugar de este año es un libro que no tengo físico porque ese libro me lo prestaron cosa que es muy rara yo casi no pido libros prestados es más me sentí como comprometido a leerlo porque un chico un día en la librería bueno les he comentado que trabaja en la librería empezamos a platicar de algunas lecturas y me dijo que estaba leyendo a Isaac Bashevis Singer y le dije wow yo he escuchado muy buenos comentarios de este autor yo me gustaría pues leerlo me dijo ah pues si quieres te lo presto dice la verdad ahorita lo dejé por un rato si quieres te lo doy y en ese momento me sentí sentí el compromiso porque lo hacía de muy buena fe y yo les digo rehúyo a pedir prestado libros y a que me presten libros no me gusta siento como una especie de relación ya directa con el libro físico que yo tengo que es como de ese libro tiene que ser absolutamente mío o nada total lo tomé y lo comencé a leer fue brutal o sea la verdad todos los comentarios que había escuchado de Bashevis Singer los tuve pues como buenos o sea todos todos se corroboraron en la lectura en cada cuento porque el libro se llama Jim Pell el Tonto y es una serie de cuentos este segundo lugar está lleno de referencias a la Biblia porque Isaac Bashevis Singer era judío de hecho era un hombre bastante religioso y eso lo llevó con orgullo hasta el último día de su vida un tanto sus historias me encantaron porque cada uno de sus cuentos me parece muy muy similar a cada episodio o momento dentro de la Biblia o sea esas historias que son fantásticas pero al mismo tiempo son de la vida normal o sea tiene un toque de fantástico sin embargo no deja por eso de ser de la vida el primer cuento es el de Jim Pell el Tonto me encantó porque Isaac Bashevis Singer pone en tela de juicio quien es un tonto o sea Jim Pell realmente es tonto se supone que era crédulo bueno todo el mundo lo toma como un hombre crédulo pero realmente lo que él tiene es bondad es un hombre muy bueno un hombre que no cree prácticamente la maldad entonces ahí te pone en tela de juicio el hecho de el ser bueno es sinónimo de ser tonto o sea él es tonto porque acepta lo que la demás gente le dice porque no cree que le puedan mentir eso me encantó ese tono quizás sí con una especie de moralino no sé pero me gustó me gustó bastante o sea de hecho me hizo pensar en la Biblia me hizo pensar en las mil y otras una noche donde dentro de la historia lleva un mensaje ¿no? sus historias son fantásticas vuelvo siempre hay toques dentro de sus cuentos muy religiosos pero no por eso es una lectura que abandonas o sea no se vuelve tedioso eso simplemente es una pincelada más que le da color a los cuentos eso me parece algo fabuloso realmente a Bachevi Singer solamente con ese libro lo meto entre mis cuentistas favoritos es muy difícil que un cuento me atrape como él vuelvo no he tenido la oportunidad de comprar ese libro porque me estoy esperando a tener todos los cuentos completos de Bachevi Singer o sea ya quiero comprar todos los cuentos de Bachevi Singer para tenerlos y leerlos de una sentada por esa razón Bachevi Singer y Jim Pell el Tonto se va a mi número 2 del año excelente muchas gracias Fernando voy yo mi segunda mejor lectura del año 2021 es una novela que no es muy reconocida por lo menos en el mundo de habla hispana es una novela que se titula Memorias Póstumas de Brás Cubas por el brasileño Joaquín Machado de Asís no muchas personas lo conocen de hecho apenas terminé la lectura yo quise organizar un episodio para dialéctica y le hablé a Viviana y a César y creo que un número de personas y todo el mundo me dijo que no la podían encontrar que era imposible encontrarla que no la tenían en ninguna librería y que no la podían encontrar en línea tampoco entonces es un autor relativamente desconocido en Latinoamérica me parece que es una enorme injusticia pues Las Memorias Póstumas de Brás Cubas es una excelente novela es probablemente la novela más graciosa que he leído en toda mi vida es una extraordinaria sátira que trata con la aristocracia y la cultura aristocrática del siglo XIX en Brasil la novela explora la psicología de un personaje que es un excelente personaje pero es una mala persona Brás Cubas el autor de sus Memorias Póstumas pues la novela es la autobiografía de un fantasma es decir este personaje muere y en el primer capítulo el personaje está diciendo como que nunca pude contar mi historia así que voy a tomar la oportunidad para hacerlo ahora es claramente una comedia escrita en el siglo XIX lo que más me sorprende es el hecho de que fue escrita en el siglo XIX pues porque está tan llena de vida es una novela tan rica en términos de humor y de personalidad y de carácter es una novela que verdaderamente brilla con su humor y con su ironía esta edición en particular de Sex Barral viene con ilustraciones las ilustraciones me encantan también son muy abstractas pero me gustan bastante en el fondo pues trata con la desilusión de un hombre que vivió una vida insignificante es decir este personaje está como rememorando como no aprovechó su vida y de cierta manera pues el personaje juega con la idea de la moralidad porque el protagonista Brás Cubas es un aristocrático es un hombre blanco aristocrático en Brasil en una época donde habían esclavos y yo estaba leyendo la novela pues y me encontré con un pasaje que me pareció bastante crudo y bastante vulgar en donde el protagonista se trepa encima de un esclavo y lo utiliza como un caballo y estaba pensando como wow ese tipo es un degenerado ese tipo ya no me cae bien hice mi investigación sobre Joaquín Machado de Asís y me enteré de que Joaquín Machado de Asís es negro es afrodescendiente es decir que él mismo está como burlándose no de los esclavos sino de la cultura aristocrática esclavista me encontré pasándolo muy bien con el autor una vez que entendí quizás su propósito no necesariamente moral pero su propósito satírico pues aquí de quien nos estamos burlando y claro nos estamos burlando del protagonista que es como un narcisista egocéntrico solamente piensa en su propio interés en su propio bien pero a la misma vez pues es una tragedia de cierta manera pues porque nunca consigue al amor de su vida nunca logra tener una familia que era lo que verdaderamente quiso nunca logró ningún objetivo en su vida es una historia que trata con la desilusión de una vida perdida no sé si se puede caracterizar como realismo mágico porque no cae bajo la tendencia cronológicamente hablando pues no cae bajo la tendencia cuando se desarrolló la tendencia pero tiene elementos de realismo mágico yo sé que Bolaño leyó a Machado de Asís era uno de sus escritores preferidos de Brasil yo sé que García Márquez también lo admiraba mucho es uno de esos escritores que realmente vale la pena encontrar es decir me gustaría que más personas me gustaría que más personas en Latinoamérica leyesen esta novela en el canal tenemos a muchos admiradores de Bolaño y de Pinchón siempre me lo dicen a estos eruditos a los admiradores de Bolaño y a los admiradores de Pinchón les recomiendo memorias póstumas de Brás Cubas porque estoy segurísimo de que les va a encantar tanto como a mí vale seguimos Juliana cuénteme por favor cuál fue su lectura preferida del año 2021 pues me quedo con el Quijote con la primera parte del Quijote por eso hubiera creído que esté César porque justo estábamos platicando de eso me quedo con un personaje del Quijote que es Marcela Marcela es un personaje del que me he enamorado al igual que casi de todos los personajes pero Marcela cuando llega en el capítulo 12 no he podido dejar de leer de buscar quién era Marcela por qué hacía todo eso bueno Marcela se nos presenta se nos presenta calumniada en realidad ¿no? es un grupo de hombres que están hablando de un tal Grisóstomo Grisóstomo ya no aparece Grisóstomo se suicida se suicida por amor por desamor en este caso y toda la culpa recae de los hombres contra Marcela la tachan de muchas cosas entre esas una de las de los calificativos que usan con ella es enemiga del género humano y Marcela pues es simplemente una mujer común y corriente una pastora de la que se enamora Grisóstomo Grisóstomo por otro lado es un estudiante de Salamanca tomando en cuenta que Salamanca era en ese entonces una de las universidades más importantes del mundo entero porque es la tercera universidad más importante de Europa y la primera más importante de España y es tan importante la universidad de Salamanca y ser un licenciado de Salamanca que hay que recordar que es en Salamanca donde cuando llega Colón a presentarse con los con los reyes para descubrir América pues todo lo que él plantea se planta desde la universidad de Salamanca Cervantes siempre había querido estudiar en Salamanca nunca pudo estudiar entonces se nos presenta un Grisóstomo que es licenciado o sea que ha podido acceder a una educación superior pero que contrario a lo que parece ese individuo es muy infantil si se dan cuenta es muy infantil y no está dentro de sus cabales y al final pues en desamor se suicida porque además ni siquiera Marcela nunca ha sido novia de Grisóstomo jamás le dice si acepto ser tu novia ni nada él se plantea toda la idea en su cabeza y como ella simplemente es una mujer libre y que plantea una libertad un tanto irreal porque ella lo que quiere es vivir en el campo rodeada de la naturaleza sin amar ni a hombres ni a mujeres dice entonces Grisóstomo no puede soportar esa historia ficticia que se le ha montado él en su cabeza y se suicida hay que tomar en cuenta que tocar el tema del suicidio en la época de Cervantes no es como hablarlo ahora mismo el concilio de Trento entre 1545 y 1563 prohíbe el suicidio en el mundo entero pero prohíbe además que se mencione la palabra de suicidio en textos y Cervantes pues si menciona este tema tan delicado para la época y hace de alguna manera un estudio una especie de un ensayo a partir de su ficción sobre qué es el suicidio quiénes lo practican hacia dónde va qué busca el suicidio pues es un ensayo muy muy de alguna manera hasta psicológico del personaje para la época es muy adelantado y se nos presenta una Marcela completamente feminista una mujer que se defiende siendo pastora delante de puros hombres ella sale sola a defenderse y a decir he nacido libre y quiero ser libre estamos hablando de hace tantísimos años se nos presenta por primera vez un personaje completamente feminista la verdad es que me ha enamorado el libro digo he mencionado a Marcela pero hay un montón de historias fantásticas ahí de personajes de personajes que tienen que ver con una idea en la que Cervantes ya nos habla de cierto feminismo nos habla de la igualdad cuando en España se estaba expulsando a los judíos por un lado se estaba expulsando a los árabes por otro él habla de una España completamente diferente en la que cabían mujeres que eran feministas cabían árabes cabían judíos era un hombre contemporáneo a nuestros días y creo que es muy difícil entender a Don Quijote hace 60 o 100 años atrás o sea El Quijote es un libro de esta época o incluso de generaciones futuras es el libro más increíble que he leído está gracias Viviana bueno yo creo que oficialmente tenemos que hacer un episodio sobre El Quijote así que voy a ponerlo de primero en mi lista de las lecturas en el año 2022 porque evidentemente tenemos que tenemos que dialogar Viviana a mí me da miedo leer El Quijote porque ahora que Viviana nos ha explicado tanto siento que no lo voy a entender no fíjate que El Quijote es bueno comparto la opinión de Viviana es un libro extraordinario o sea la verdad no pierde vigencia nunca 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 yo el libro lo leí no sé me había aventado unos no sé cuatro meses yo creo leyéndolo hace unos dos tres años y la verdad disfruté cada página o sea reía carcajadas lloraba sentía pena por por El Quijote otras veces me burlaba de él o sea a final de cuentas creo que uno se vuelve cómplice de la locura del Quijote y uno lo prefiere loco o sea uno uno prefiere a un Quijote loco la verdad eso lo agradezco bastante de Cervantes y fíjate que eso que mencionas de un capítulo de Dialéctica me parecía genial de hecho tengo muchas ganas de volver a leer El Quijote entonces sería genial como preparar un próximo episodio de Dialéctica para hablar sobre El Quijote le damos El Quijote en enero yo iba a comenzar el año con Ana Karenina del Left Tolstoy pero voy a poner a Cervantes de primero hacemos dos episodios uno de un libro y el otro de otro si podemos hacer eso si yo creo que son dos episodios son libros totalmente diferentes es extraordinario perfecto son dos episodios perfecto Cristian cuál fue su lectura preferida del año 2021 el libro que yo siento que ganó el premio a la mejor lectura del año me parece interesante porque siento yo que aparte de que es mi libro favorito de este año creo que es mi libro favorito que leí que leí en toda mi vida si no el primero por lo menos en mi top 3 fue la gran sorpresa de este año y antes quiero decir que menciono honorífica estuvo nada dentro del Evangelio según Jesucristo porque también lo leí este año por primera vez entonces estuve entre ese y Nuestra Señora de París pero como ya hicieron un capítulo igual aquí del Evangelio dije bueno voy a introducir otro libro pero bueno mi libro favorito este año fue el de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky sinceramente nunca creí que un libro de literatura rusa un libro de literatura rusa me fuera a encantar por tanto lo digo porque leer un libro de otro idioma a mí se me hace muy complicado obviamente lo leí en español pero con esta onda de los nombres en otro idioma que de repente no sé si es hombre o mujer de repente no sé qué pasa con estos personajes a mí se me hace muy complicado pero los hermanos Karamazov me dejó como con un nudo en la garganta y con un todo lo disfruté demasiado este libro he de decirlo desde que lo empecé a leer hasta que lo terminé me encanta la pluralidad siempre me da trabajo esta palabra pluralidad eso eso perdón me parece interesantísimo como un autor del siglo XVIII como Fyodor Dostoyevsky logra darle una identidad a cada uno de sus personajes y nunca ninguno tiene la razón dándose a entender que nunca hay una idea hegemónica en ningún momento sentí que Dostoyevsky me quiso dar una lección de vida en el sentido de que nunca hubo una idea central es decir cada personaje a Leosha por ejemplo que es un personaje con una ideología súper distinta a la mía me pareció de lo más rico en cuanto a personajes que he leído en toda mi vida a Leosha Karamazov con toda esta idea de primero que es una persona súper creyente pero que además no solo cree en Dios sino cree en las personas cree en cada ser humano en las motivaciones me pareció interesante creo que por ahí he leído la BBC publicó un artículo que Los Hermanos Karamazov era la novela favorita de Albert Einstein me encantó de inicio a fin mi personaje favorito sin lugar a dudas es Iván Karamazov me encanta el final tan extraño en donde él habla con el diablo y el diablo le dice que viene de otro lugar muy lejano y entonces el diablo contrario a lo que hemos leído en la literatura el diablo aparece de una manera un poco desaliñadona como medio entre viejos descuidado normalmente tenemos la idea de Don Martín que es un diablo súper catrín súper guapo bien vestido bien elegante y aquí nos presenta otra idea distinta me parece que cada una de las premisas que tiene la novela hay que tomarla en cuenta me encanta también la idea de Fyodor Karamazov en donde dice que si Dios no existe todo está permitido me parece que hay que de estas frases se pueden sacar estudios y estudios de tesis de lo que tú quieras me recuerdo un poco a John Posso con el hombre está condenado a ser libre está hablando de la libertad del ser humano pero de una libertad casi como condena por más contradictorio que parezca el ser humano muchas veces piensa en libertad y puede sonar una idea contradictoria pero sí puede parecer un castigo porque entonces somos responsables de nuestras propias acciones no hay una entidad suprema que guíe y que esté tejiendo este futuro y estas líneas temporales por así decirlo entonces todo recae sobre nosotros tú eres culpable tú eres el único y absoluto responsable de lo que puede llegar a pasar por eso esta sentencia y esta máxima me encanta incluso a pesar de que la búsqueda del asesinato no es la parte central de la novela me parece que también muy interesante cómo lo plantean cómo sucede esta cosa de que pudiera parecerse como una novela policíaca que desde luego no lo es pero lo plantea demasiado bien yo sinceramente sí tenía las dudas de quién pudo haber asesinado a Fyodor no sé cada elemento está puesto de una manera rigurosa sin llegar a ser una novela pesada o lineal o estricta entonces no sé no tengo más que decir solamente que me encantó la novela la recomiendo ampliamente soy de la idea de que no existe un solo libro que pueda yo decir este libro lo tienen que leer todo el mundo no creo eso yo creo que siempre va a haber excepciones a libros y a personas pero si tuviera que recomendar un libro para alguien específico serían los hermanos Karamazov incluso como comentaba Vivi con el Quijote obviamente el Karamazov es mucho más acá de Quijote pero también tiene una vigencia muy interesante cada personaje como dice Dimitri también me encanta Dimitri es como el más parecido a su padre pero sin ser tan hijo de ya saben qué y tan todo lo demás que no se puede decir pero incluso Fyodor Karamazov me parece un personaje que es el que le da sazón a todo y es el que siempre mete la pata y es consciente de que nadie lo quiere y es consciente de que cae mal y él no solo es consciente sino que está orgulloso del recelo que la gente tiene con él entonces nada más que decir me encantó esta novela un momento tengo que buscar los hermanos Karamazov es una de mis novelas preferidas también de todos los tiempos me encanta la edición que tengo de los hermanos Karamazov ¿de qué editorial es? clásica mayor pero bueno me encanta la portada me encanta el diseño es indispensable es uno de mis libros de cabecera si no lo leí hace mucho tiempo y si tiene una memoria relativamente fresca una vez que acabe con el Quijote voy a leer los hermanos Karamazov otra vez y tenemos que discutirlo aquí en el canal porque la verdad es que me parece digno de un episodio no lo he leído pero la verdad entre mis pendientes para el próximo año está leer ese libro ya está anotadísimo entonces también apúntame para este capítulo sensacional sí una de las cosas que a mí más me gusta de esta novela es como la manera en la que retrata la naturaleza humana en particular para el siglo en el que se escribió una de las cosas más interesantes es que comienza comienza con el personaje de Fíodor que acaba de perder a su esposa a la mamá de los hermanos Karamazov a algunos de los hermanos Karamazov de los dos más pequeños los dos más pequeños y Fíodor sale a la calle a gritar incoherencias y la mitad de las personas que lo escuchan dicen que se está riendo y la otra mitad dice que está llorando eso en sí ese pasaje en sí retrata también de lo que va a la novela de la contradicción humana que retrata la novela es decir que nadie se puede decidir si Fíodor Karamazov está llorando o si se está riendo o si son ambas cosas que es lo que pienso yo pues que lo que está retratando aquí Dostoyevsky y lo que retrata Dostoyevsky en su propuesta literaria a lo largo de su obra es lo más proto-froidiano que existe en el mundo es lo más proto-psicológico que existe en el mundo no creo que exista un escritor que haya contribuido tanto al conocimiento que tenemos hoy en día sobre la psicología humana como Fíodor Dostoyevsky solo para terminar se me hace muy raro que no haya habido un capítulo de los hermanos Karamazov todavía en este canal de verdad es absurdo en realidad muchas gracias Cristian Valeria su lectura preferida del año 2021 me parece muy interesante otra casualidad no iba a decir los hermanos Karamazov de primero pero era mi mención de honor mi mención honorífica y la razón por la que no lo iba a decir de primero es porque lo empecé en 2020 y lo terminé en 2021 entonces no consideraba que fuera mi lectura de 2021 tardé muchísimo pero sí yo creo que yo le había dicho a Arturo en 2020 yo estuve leyendo los hermanos Karamazov y lo estuve interrumpiendo con otras lecturas porque también se me hizo muy 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 cansado pero sí yo iba a decir eso que fue uno de los que tuve que mover y yo lo digo no lo digo es que no lo leí este año o sea más de la mitad lo leí el año pasado para mí la parte del gran inquisidor es demasiado digamos que nada más esa sección es demasiado poderosa y también ahora que estamos hablando de Jesús y demás como la idea el planteamiento vuelve lo que hacemos es quemarlo por hereje o sea y toda la narración sí las cadenas la libertad los demás sí los hijos los hermanos bueno también Arturo sabe que Infinite Jest la broma infinita es uno de mis libros favoritos y yo siempre había escuchado que refería a esos tres hermanos entonces yo tenía como como demasiada ansiedad por entender este subtexto y qué significaban estos tres personajes relacionarme con ellos sí Aliosha es demasiado importante mi favorito es Iván pero pero también porque es demasiado demasiado como pesado y su descendencia a la locura me parece un espectáculo pero si no no lo iba a escoger de primero porque 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 no lo leí este año pero eso cuenta es decir puede decir sí 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 eso cuenta sí sí creo que cuenta creo que cuenta cierto lo pensé pero pero pues no lo leí en 2021 lo terminé en 2021 pero bueno me gustaría el episodio también no mi libro número uno que también me costó demasiado decidir o sea decidir esto porque es un pinche cliché porque la razón por la que lo leí fue porque salió la película este año porque no quería nada más salir con ah bueno sí Duna de Frank Herbert pero lo es o sea si me estoy honesta lo es todo el tiempo que pasé leyendo Duna yo hablé de Duna con todo el que me puso escuchar yo soñé con Duna yo no lo solté o sea necesito leerlo de nuevo es demasiado no sé si voy a como seguir ahí con el mundo freaky de continuar con las novelas pero porque igual yo creo que es un libro que se sostiene solo termina precioso me encanta también que que obviamente da para más pero pero no necesito más necesito volver a leerlo y necesito como nadar en cada una de las historias de los personajes y y si el estudio de una ciencia fic siempre no solo eso sino como como la construcción de un héroe y todo lo que uno pueda abstrar de eso como la la absoluta sabiduría de la especie y y la sabiduría como nada más como esta idea de la de la visión hacia el futuro nada más porque uno es tan sabio y tan inteligente que de de entender todos los factores uno puede imaginarse todos los futuros posibles la idea de la realeza del imperio de la traición de la manipulación y y nada más la construcción tan perfecta de un mundo alternativo pero hasta el último detalle no 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 puedo con una o sea pero sí sí me lo leí porque iba a salir la película y y ahora soy una fangirl perdida le iba a decir como no algo más como que sea un libro independiente pero si me soy justa yo de verdad soñé con Duna hablé con Duna no lo solté fue una maravilla de libro gracias Valeria a mí me encanta esa novela me parece extraordinaria y es como lo que menciona pues que uno pensaría que es algo comercializado y mal hecho quizás construido de una manera mediocre pero es totalmente falso Frank Herper lo que hizo con Duna es literatura pues es literatura del calibre más alto que uno puede imaginar es una novela preciosísima es extraordinariamente profunda no solamente en la construcción de mundo sino en la psicología del personaje Paul la psicología del personaje de Jessica la construcción de la cultura y de las religiones de la religión en particular la religión Fremen es una de mis novelas preferidas de ciencia ficción yo creo que es mi novela preferida de ciencia ficción y a mí ya por sí me encanta la ciencia ficción así que yo creo que eso dice bastante la segunda novela de Duna no es no es muy buena va bajando de calidad de ahí en adelante muchas gracias Valeria Donald bueno mi novela preferida del 2021 que desplazó a los detectives salvajes y la casa de los espíritus es es una novela muy buena la peste de Albert Camus tenemos video también en el canal de la peste y es un librazo un librazo por donde usted quiera que lo vea desde su superficie digamos con con la historia de la de la peste en la ciudad de Orán es muy buena como crítica hacia la invasión del nazismo en París es muy buena como Camus nos dice cómo se puede nos lanza la pregunta ¿verdad? cómo se puede vivir una vida que es un absurdo y sin sentido también es muy buena tiene de todo es una buena historia tiene la filosofía tiene un subfondo tiene crítica y nosotros tenemos la la gracia la desgracia también de verla en un cuarto cuadro que es obviamente atravesando una pandemia y reflejándonos totalmente en todo lo que pasa en el libro entonces por todo lado fue un librazo me encantó me encantó y no paro de recomendarlo también justo en el tiempo en que lo leí aquí en Costa Rica hicieron una obra de teatro de la peste y bueno creo que es un libro que todo el mundo debería leer tampoco es que es muy largo y creo que se puede aprender muchísimo tal vez una de las lecciones más grandes de la peste es bueno si la vida no tiene sentido ¿por qué no le asignamos cada uno un sentido a la vida como para que no se desperdicie nada más? que lo cual parece muy simple pero la verdad es que es un mensaje muy poderoso y cada quien elige qué sentido darle a su propia vida justo decía creo que era Christian que estamos condenados a la libertad y si estamos condenados a la libertad pues escojamos la que más nos convenga tal vez es el poder de poder construirse a uno mismo esa novela es extraordinaria y como menciona lo más sorprendente lo que a mí más me sorprendió de esa novela fue su optimismo en realidad es una novela excesivamente optimista a fin de cuentas la peste que ataca Borán lo que hace es que fomenta la solidaridad entre el pueblo le da significado a tantas personas es decir de lo que he leído de Camos el único libro de Camos que yo puedo decir que es optimista es la peste probablemente lo que más me gusta del autor después del mito de Sísipo pero es extraordinaria esa novela y si tenemos episodio en dialéctica qué bueno el mito de Sísipo sí puedo decirlo también Valeria es que no quería interrumpir pero qué bueno el mito de Sísipo wow qué excelente libro también fue mi lectura de este año casi me suicido con este libro pero alcancé a sobrevivir y me encantó todo lo contrario todo lo contrario gracias yo también estoy de acuerdo con Valeria yo creo que Albert Camos le ha salvado la vida a muchos suicidas con ese libro es decir ese libro propone una respuesta y una solución a la desgracia que viene con la ideación suicida no es lo que tanta gente trata de retratar cuando dicen como que trata como un suicidio y por ende es súper pesimista es súper triste pero en realidad trata como una solución para el suicidio es decir trata de encontrarle un lado positivo a la vida como mencionó Ronald anteriormente pues es sobre la filosofía absurdista de que está bien en la vida nada tiene propósito todo está regido por el azar eso qué significa eso significa que nosotros todos tenemos la oportunidad de dar significado de dar propósito y la manera en la que lo retrata Camus con tres diferentes ejemplos el escritor el artista el mito de Sísifo utiliza ejemplos como para retratar como una persona común y corriente que no encuentra significado inherente en la vida puede crearlo y eso para mí es más importante es decir desde un nivel objetivo y un nivel personal pues para mí eso es una filosofía que yo he llegado a adoptar y por suerte leí el mito de Sísifo a una muy temprana edad y lo he releído lo releí el año pasado y es un texto que al igual que Siddhartha pues que aquí todo uno se burla es un texto que yo le doy mucho valor en particular por sus propiedades terapéuticas que la última vez que hablamos sobre las propiedades terapéuticas en la literatura todo el mundo aquí se burló de mis opiniones sobre Siddhartha porque estaba con ¡ah! ¡es autoayuda! pero no es que los libros nos cambian ¿no? o sea uno no es el mismo después de terminar un libro y a veces pues nos cambian para bien un buen libro un buen libro nada más quiero nada más quiero aclarar que cuando me refería que casi mis suicidios que se me hizo bien complicado la verdad me tardé a pesar de que un libro muy delgado me tardé muchísimo leyéndolo no entendí muchas cosas creo que dice él que la única la única pregunta que vale en esta vida responder es sobre la muerte y el suicidio me sorprende que diga eso porque porque usted es filósofo número uno y número dos porque acaba de mencionar el libro de Jung sobre Hope como uno de sus libros preferidos del año y obviamente ese libro es mucho más difícil de Camus no creo que sea más difícil para mí no para usted no yo tengo entendido usted me puede corregir porque usted es filósofo y yo no pero yo tengo entendido que Camus es un filósofo iniciático es decir que es como un filósofo fácil de comprender en comparación con todos los demás ¿me equivoco? sí o sea no es tan difícil como Heidegger que para mí es el más complicado de todos sí es iniciático pero igual el lenguaje que maneja a mí se me hace a veces un poco complicado yo le dije eso a César que no está aquí con nosotros y él se molestó conmigo pero yo sabía que tenía Rosal por eso no está se enojó se enojó desde Lolita también no pero sí qué lindo el mito sí o sea de verdad es como como cimenta demasiado la sensación de propósito o sea no y como no de propósito general sino como el camino propio de significados los precios es que para mí Camus transmite el mensaje como así a lo Jesús con parábolas o sea contando una buena historia y yo creo que eso es lo que más queda porque usted se pone a leer así a Nietzsche explicando la vara y usted creo que se pierde más de lo que se encuentra que también está bien pero a veces uno necesita así como historias con sentido para reflexionar totalmente cierto Fernando ¿cuál es su lectura preferida del año 2021? Híjole el libro que totalmente se lleva el número uno para mí este año es de una autora que ya tratamos también un capítulo de dialéctica es Carson McCullers con El corazón es un cazador solitario creo que en el capítulo de La balada del café triste ya había comentado que había sido importantísimo ese libro para mí sigo pensando que es es portentoso que una chica de 23 años haya creado un libro de la magnitud que es El corazón es un cazador solitario este libro los primeros bosquejos del libro en realidad llevado por nombre El mudo estos capítulos los mandó McCullers a un concurso de una editorial al final no ganó quedó en segundo lugar pero recibió varios consejos leí el texto que mandó McCullers esos capítulos que mandó McCullers y están geniales o sea no son capítulos completos solamente son como ideas de lo que va a llevar la novela ella tiene completamente la seguridad de en qué momento va a meter tal situación el resultado que espera del lector las características que va a tener cada personaje y el hecho de qué significa cada característica o sea me parece realmente genial 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 o sea y al final en ciertas partes que yo tenía como bueno había prestado en especial atención son esas partes donde ella mete cosas que dice el lector se va a sentir identificado en esta parte o va a sentir una especie de confusión o sea todo eso lo tiene planeado y al final en una novela que empieza con unos fricks que dice en la ciudad había dos mudos y siempre estaban juntos el hecho de tratar a un freak o bueno o un personaje no tan usual dentro de una novela o sea qué va a ser un mudo dentro de una novela qué diálogo va a haber al final logra que este mudo lleve todo el peso de la novela o sea hay otros personajes Micheli que es una niña está Vic Brannon que es el dueño de un restaurante y que está algo descontento con su vida está Jake Blown que es un alcohólico un tanto socialista anarquista y está Benedict Manny Copeland que es un doctor y este doctor es negro es muy parecido a lo que más tarde fue Martin Luther King y a Malcolm X o sea todas las ideas que ellos tenían ya Maculler lo está presentando en un personaje 20 años antes me parece genial o sea se adelanta bastante a su época habla temas un tanto políticos pero obviamente se mete al alma humana por eso se me hace una novela portentosa y una autora la verdad me duele bastante que sea muy desconocida o sea es totalmente desconocida Maculler eso me duele mucho por otro lado creo que me parece la oportunidad perfecta para descubrir a una autora como Carson Maculler bueno a ustedes les he dicho este año ha sido totalmente de Maculler todo lo que he leído prácticamente de mitad de año para acá ha sido de ella quedé noqueado totalmente por ella y quise adentrarme por completo en su literatura en toda su obra ¿qué tienen estos personajes en común? que todos tienen una necesidad imperiosa por ser expresado por expresarse por hablar de lo que les inquieta lo que les preocupa lo que aman y sin embargo no quieren una respuesta a eso no quieren un consejo no quieren nada o sea simplemente quieren expresarlo por eso encuentran la figura de un mudo al confidente perfecto en el cual depositar eso que sienten me parece también como una novela de desconexión o donde se ve claramente como a veces no podemos comprendernos porque a pesar de que cada uno de los personajes es muy parecido a tener en cuenta todos aman alguna cosa o alguien son capaces de comprenderse entre sí y no pueden ni siquiera entablar una amistad sólida incluso el mismo Singer no parece incluso preocuparse por lo que le pasa a los otros o sea los escucha y ellos creen que es un sabio es un hombre muy comprensivo y sin embargo a él le preocupa otra cosa que es el otro mudo de Antonopoulos que al principio de la novela lo tiendan de loco y lo mandan a un sanatorio y entonces él prácticamente cada vez que va al sanatorio a visitar a Antonopoulos se la pasa pensando en volver con su amigo hasta la próxima vez que va a visitarlo y sin embargo los otros personajes creen que realmente se preocupa por ellos o que los comprenden sí es una novela genial el final he de decir que sí me sacó varias lágrimas porque es un final que no esperaba no esperaba aún a pesar de que a lo mejor todo lo mencionaba no lo esperaba y me dolió y lo disfruté y volvemos es un libro que se queda para siempre o sea es un libro que yo voy a estar releyendo toda mi vida toda mi vida releyendo por gusto releyendo también en el aspecto de querer descifrar esas cosas que McCullers metió ahí en el aspecto de escritor y que obtuvo un resultado a mí me atrapó por completo entonces también como tarea es estar leyendo esta novela para ver esos giros esos a lo mejor trucos que utiliza McCullers para al final de cuentas lograr lo que ella desea es una novela portentosa y la verdad no tengo nada más que decir es mi número uno y seguirá siendo mi número uno de este año extraordinaria Carson McCullers yo tendré que leer El corazón es un cazador solitario y tendremos que discutirlo aquí porque indudablemente no recibe el mérito que merece creo que todos que hemos leído McCullers estamos de acuerdo con esto hola Viviana gracias por estar voy yo ¿qué tal? mi nombre es Arturo Dupont y esta fue mi novela preferida de el año 2021 al igual que Los hermanos Karamazov y 2666 este se ha convertido en uno de mis libros de cabecera es no solamente mi novela preferida del año 2021 pero es una de mis novelas preferidas de todos los tiempos la disfruté demasiado y sí es El arcoiris de gravedad por Thomas Pynchon y Thomas Pynchon ya de por sí era uno de mis autores preferidos y ahora leí su gran su gran Magnus Opus que es el arcoiris de gravedad la leí por primera vez es conocida como su mejor obra y puedo ver por qué pues es es extraordinaria es probablemente la novela más compleja y complicada y densa que he leído en toda mi vida de igual manera es una de las novelas más enriquecedoras que he leído en toda mi vida pienso que es una de esas novelas que me convirtió a mí en un mejor lector pues porque requiere intuitivamente una lectura crítica puedo decir por ejemplo que la leí dos veces porque es tan densa que cada página la tuve que leer así tuve que ir leyendo e inmediatamente releyendo la anterior yendo página por página porque es una novela excesivamente complicada es incluso más complicada que otra de mis novelas preferidas que es La broma infinita pero me parece que El arcoiris de gravedad es incluso más complicada que La broma infinita es más complicada que cualquier otra novela que haya leído en toda mi vida y por eso me fascina pero no solamente por eso pues también tiene mucho que decir sobre la naturaleza humana yo sé que Pinchón no es el origen del realismo histérico pero El arcoiris de gravedad es sin duda el apoteosis del maximalismo este estilo o esta tendencia literaria que a mí me fascina es una prosa exuberante excesiva algo que deforma la realidad que describe y durante el proceso revela cierta universalidad sobre nosotros en la nuestra es decir que Pinchón aquí utiliza el maximalismo el realismo histérico para describir cómo la maldad puede ser en sí contagiosa una idea muy interesante pues que es explorada no solamente en esta novela pero en la obra de Pinchón muy percatado Pinchón está verdaderamente preocupado por el efecto que tiene el consumo excesivo en nuestra sociedad lo retrata a lo largo de sus grandes obras al igual que Contraluz y Al Límite pero puedo decir con certeza pues que la mejor novela que he leído de Pinchón es esta La arcoiris de gravedad y sí me fascina Slotrop el protagonista de esta novela es al igual que los otros protagonistas de las otras novelas pues es un extraordinario personaje es una muy mala persona bueno no sé si mala persona sería la palabra indicada pues es un personaje excesivamente falible es un personaje muy roto muy humano de ese modo pues y a mí de cierta manera me rompe el corazón pues porque es un personaje que termina desintegrándose la historia de El arcoiris de gravedad es la historia de un personaje que termina desintegrado por los efectos del estrés postraumático después de la segunda guerra mundial no es una novela que trate en sí con la segunda guerra mundial sino con los efectos de la segunda guerra mundial los efectos del mercado después de la segunda guerra mundial los efectos tecnológicos después de la segunda guerra mundial los efectos culturales después de la segunda guerra mundial y lo explora de una manera muy graciosa pero a la misma vez muy trágica pues porque Pinchón es primero que todo un comediante es un satirista está aquí para utilizar el humor y criticar a la sociedad y la política y la cultura de diversos puntos de vista pero lo hace siempre con cierta melancolía pues porque siempre subyace en el fondo en el subtexto de sus mejores trabajos y sus mejores pasajes la posibilidad de lo que pudo ser de lo que pudo haber pasado con un descubrimiento tan increíble como el cohete de propulsión es decir llegó un científico alemán y dijo quiero que este cohete que yo he inventado me lleve a la luna y llegan los científicos nazis y dicen no señor ese cohete no va a llevar a nadie a la luna este cohete lo vamos a utilizar para asesinar a miles y millones de personas es decir como la avaricia y la maldad humana pues pueden corromper los sueños más inocentes y hermosos pues que pueden existir pues porque pienso que el sueño original de Von Braun fue ese utilizar su cohete para llegar a las estrellas y por supuesto que la maquinaria nazi pues lo destruye pero Pinchon no solamente critica con la maquinaria nazi pues Pinchon aquí alude también a que el sistema opresivo que tanto critica los Estados Unidos de la Alemania nazi es parte en sí inherente de la cultura norteamericana también puedo quedarme aquí todo el día hablando de esto tenemos un episodio entero como de tres horas sobre esta novela así que no lo voy a hacer pero bueno quería contar solamente la anécdota de que hace muy poco pues una amiga me preguntó cuál era mi novela preferida del año 2021 un poco antes de este episodio y yo le dije ah bueno se llama El arcoiris de gravedad es una novela de Thomas Pinchon Thomas Pinchon es una persona que mucha gente conoce pues pero tiene como una legión de fans yo creo que me encuentro entre estos y me preguntó de qué trata la novela y yo dije bueno a ver trata con un personaje que tiene un pipí psíquico perdón ¿puedes repetir eso? ¿de qué trata la novela? bueno es difícil explicar pero es como un pipí que sabe dónde y cuándo van a caer los cohetes B2 en Londres durante los bombardeos de la segunda guerra mundial como que ah esta es tu novela preferida bueno esta persona no me ha vuelto a hablar ¿quién sabe por qué? me pregunto por qué será pero bueno de eso trata superficialmente la novela es decir no estoy siendo irónico cuando digo de que así comienza la novela es como una especie de burla satírica hacia el glorioso propósito que normalmente se retrata en la literatura que trata con la segunda guerra mundial pues es como una especie de sátira hacia esto la quiero volver a leer la voy a leer probablemente por el resto de mi vida igual que las otras novelas que he mencionado en esta lista incluso puede que lea uno o dos libros escritos sobre el arcoiris de gravedad pues porque el arcoiris de gravedad es una de estas novelas que merecen verdaderamente el prestigio de tener estudios analíticos y semióticos Pinchón es un es un escritor que se estudia el maestro del posmodernismo no es el padre del posmodernismo tampoco pero es indudablemente uno de los maestros del posmodernismo para mí es el mejor del posmodernismo no es un escritor iniciático para entrar en la literatura posmodernista yo recomendaría a Bonnegut para entrar en la literatura posmodernista definitivamente no a Pinchón y claro no es para cualquiera no es un libro que recomendaría a cualquiera yo sé que hemos dicho esto anteriormente en este episodio pero indudablemente de las tres novelas que yo he mencionado aquí la que menos recomendaría a cualquiera es el arcoiris de gravedad para alguien que busque un reto algo que los desafíe como lectores algo denso algo que requiere pausas y relecturas y material suplementario creo que no existe mejor novela que esta y cuando digo material suplementario me gustaría enfatizar eso pues porque mi lectura del arcoiris de gravedad que tardé un mes en leerla es bastante para mí tardé todo febrero en leerla pero mientras que la iba leyendo a la misma vez leía artículos y me la pasaba en Wikipedia y buscaba información suplementaria sobre todo sus personajes que aparecían y quería saber esencialmente todo el bagaje que viene incluido con una novela como esta pues donde cada oración en sí tiene material para discusión como los mejores ejercicios literarios que yo conozco el arcoiris de gravedad te transforma como lector y si entras con resistencia si entras al mundo de Pinchon tratando de manipular el texto para que sea lo que tú como lector quieres leer pues no te va a gustar pero si permites que la lectura te afecte a ti si juegas con el libro y aceptas de inmediato su propuesta literaria el humor la crítica lo profano lo vulgar lo críptico de su lenguaje el misterio de su prosa pues porque es algo que se tiene que descifrar si aceptas el reto de su metaficción y permites que te opere la cabeza como un vórtice de ideas pues no creo que exista una experiencia más enriquecedora que la lectura del arcoiris de gravedad y esa es mi lectura preferida del año 2021 voy a poner aplausos una vez más pero por todos porque es injusto que haya sido solamente por hoy ¡ay Manuela! ¿qué tal? ¡Hola! ¿qué tal? estamos recibiendo aplausos por nuestro buen trabajo podemos seguir recibiendo aplausos también ¿algún otro comentario? ¿alguien quiere decir algo sobre lo que acaba de decir yo? ¿alguien quiere decir algún comentario sobre lo que ha dicho cualquier otra persona? ¿cierto el episodio? ¿puedo cerrar el episodio? Yo nada más de despedirme gracias a todos y qué bueno que no grabé este video cuando tenía 12 años y me hubiera puesto a Cañitas o a Carlos o a Octémoc Sánchez en este top entonces gracias y buenas recomendaciones necesitados excelente ok perfecto voy a cerrar el episodio ¿están de acuerdo? cometemos aquí un imperdonable lo hacen bien no le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios y si disfrutaron del episodio den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga en su favor mil gracias a Valeria a Viviana a Cristian a Ronald y a Fernando por acompañarme aquí hoy esto fue Dialéctica aplausos 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 aplausos